Mi nombre es Roberto Fernández, soy un jugador que juega en el puesto de defensa central. Mis características principales son de salir jugando por abajo, el juego aéreo especialmente y que tiene goles. Muy buenas sensaciones, muy feliz, muy contento por llegar a un club tan importante como es el Ínamo. Espero estar a la altura de cada compromiso y de cada entrenamiento. Faya Malbuena me dijo que esto es un gran club, un club enorme, como dije recientemente. Me dijo que es todo espectacular, que voy a vivir súper bien acá y todo eso, que es un club muy enorme. Espectacular todo, la verdad que nunca viví este paso tan importante como dije recién. Me sorprendió mucho y espero poder también estar a la altura del club. Los objetivos son claros, verdad. Yo creo que el club buscará los primeros lugares de este torneo. Y creo que vamos a pelear todos los torneos que se vienen. Y es lo que voy a ver. Tira el dinamó. ¡V a ver! ¡V a ver! ¡No, no, no! Gracias.